No pocas han sido las actividades de la mayor organización de masas del país que han contado con la conducción del destacado locutor de radio y televisión de la provincia de Granma, Junel Hernández Batista, quien se destacó en las giras canto a Fidel de homenaje póstumo al comandante eterno, que convocaron a cientos de miles de sederistas y es además creador de un proyecto comunitario que promueve la cultura física como factor para elevar la calidad de vida de la población. Por ello, no es casual que este profesional de la prensa recibiera con motivo de cumpleaños 59 de los Comités de Defensa de la Revolución el premio del barrio, la uro que confiere la coordinación nacional de los CDR para reconocer a personas, colectivos, escuelas y familias con una relevante trayectoria en el quehacer comunitario o en la actividad que realizan, brindando un notable beneficio a la sociedad. De manera especial, este reconocimiento que se concede tradicionalmente en las comunidades, le fue entregado de manos de Carlos Rafael Miranda, coordinador nacional de los CDR en el espacio Frecuencia 12, el más popular de la televisión en Granma y que es conducido habitualmente por Hernández Batista. El premio habitualmente se entrega en el barrio allí donde vive uno, pero en esta oportunidad se hace en Frecuencia 12 porque es el programa de la familia de Granma, programa de la televisión granmense dedicado a la familia de esta provincia. Entonces el barrio nuestro llega desde Pilón hasta Cautocristo y desde Jiguaní hasta Río Cauto. Entonces, compartimos al mediodía con nuestra señal televisiva ese premio del barrio con ese gran barrio que es en definitiva la provincia de Granma. Con motivo del cumpleaños 59 de los CDR a cumplirse el próximo día 28, la coordinación nacional de esta organización decidió otorgar este año 38 premios del barrio en todo el país. En Granma, Daria Lerías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.